hola amigos del rincón bienvenidos un nuevo lunes bienvenidos a otro vídeo del rincón de tu casa bueno amigos en este vídeo vamos a ver cómo podemos plantar una planta en una maceta mi nombre es miguel y esto es el rincón de tu casa bueno amigos comenzamos el vídeo de este lunes un vídeo yo creo que va a estar bastante divertido bueno pues tenemos que decir que vamos a plantar simplemente una planta en una maceta algo sencillo a priori sencillo pero nos vienen dados algunos problemas que se nos mueren las plantas por diversos motivos bueno yo os voy a enseñar un par de truquillos que yo le hago a mis macetas para intentar que vayan pues lo mejor posible bueno amigos comenzamos el vídeo de este lunes un vídeo bastante sencillito pero que puede ser bastante interesante para mucha gente que quiera plantar bien una planta en una maceta bueno plantar bien es relativo sabéis que lo de plantar bien bueno cada uno va a plantarlo a su manera yo os voy a enseñar simplemente los truquillos que yo le hago bueno para empezar vamos a plantar esta petunia en una maceta sabéis que la petunia es una planta y siempre nos va a colgar entonces bueno me interesa para esa maceta bueno vamos a ello que necesitamos para plantar correctamente nuestra planta maceta lo primero lo más importante que tenemos tiene que ser el sustrato que vamos a plantar nuestra nuestra planta porque es importante es muy importante porque el sustrato es el que va a sostener la planta si nosotros le plantamos la planta en un sustrato de poca calidad un sustrato que sea barato porque siempre vamos a lo económico y lo económico no siempre es lo mejor entonces preferiblemente es preferible comprar un buen sustrato un sustrato que sea y agrícola que sea para semilleros es lo ideal para cualquier planta de este tema bueno por el contrario si tenemos plantas que sean acidófilas como puede ser la gardenia bueno hay muchas plantas pues una planta carnívoro también es acidófila ese tipo de plantas buscaremos un sustrato ácido y si no tenemos un sustrato ácido pues hay que coger un sustrato que sea normal con ph neutro pero podemos echarle por ejemplo una turba rubia mezclarle con una turba rubia bueno sabiendo eso este no es el caso entonces lo que vamos a hacer es ya automáticamente ir a mirar la maceta no tenemos la maceta sabéis que la maceta ya cae de cajón que tiene que tener un orificio ahí lo vemos mínimo un orificio tiene que tenerlo cuál es el problema el problema es que si ese orificio se nos obstruye la planta se nos va a morir entonces vamos a mirar un truquillo que yo lo hago para que no se me obstruya ese agujero bueno visteis el agujero bueno todas las macetas tienen agujeros si no lo tienen hay que hacérselo o sea no podemos plantar una planta una maceta que no tenga agujero mínimo un agujero una vez que está el agujero hecho tenemos la opción de echar la tierra y nada más hay quien le eche unas piedras unas piedrecitas por el drenaje bueno yo en mi caso lo desaconsejo yo no le he hecho piedrecitas pequeñas o más grandes no se las he hecho en la maceta en el fondo porque porque el drenaje no le va a hacer absolutamente nada yo os aconsejo no echéis esas piedras porque lo que hace es una maceta como ésta la capacidad de tierra que tiene ya es muy limitada si nosotros le ponemos unas piedras reducimos la capacidad de tierra entonces no nos interesa cuanto más tierra tenga muchísimo mejor teniendo un agujero un lugar por donde salga el agua el drenaje está asegurado que vamos a hacer para que no se nos atasque el agujero nada más que eso bueno pues vamos a colocar una redecilla en la parte baja de la maceta yo es lo que hago vamos a preparar la redecilla y se la colocamos así simplemente una redecilla cualquiera una redecilla que puede ser hasta de un saco aprovechar un saco cualquier cosa que tenga un tipo de redecilla simplemente para que la tierra no nos tape el agujero vale nada simplemente aquí lo veis ponemos la redecilla así aunque parezca una tontería es muy importante para que no se nos obstruya el agujero esto va a influir sin duda en una planta muchas veces desconfiamos de que la planta no va bien por el agua porque no hay que hacer todo lo que sea más un sustrato de calidad un sustrato bueno simplemente a cubrir un poquito el fondo de la maceta nada más simplemente ahora lo que vamos a hacer es echar un poco de abono vamos a echarle un poquito de compost humos de lombriz cualquier abono orgánico que esté bien descompuesto y en este caso es compost ya descompuesto y echamos un poquito compost y en el fondo de la maceta bueno ya no cabe decir que por este compost es por donde la planta pues va a suministrar su comida tapamos con un poquitín de tierra mezclamos un poquitín muy poquito volvemos a tapar con tierra importante es que las raíces de la planta no estén en un contacto directo con el compost así simplemente presionamos un poquitín para eliminar bolsas de aire ligeramente y ya cogemos la planta vamos vamos a sacar la petunia de la maceta no ahí lo vemos sacamos la petunia de la maceta vale ahora aquí tenemos dos opciones tenemos dos opciones la opción más cómoda es coger la planta y plantarla tal cual está pero yo lo que hago siempre es mirar si estas plantas vienen cubiertas por una redecilla que nos traen no sé si este caso será lo que voy a hacer es intentar y ver si esta planta tiene esa redecilla bueno fijaros lo que yo os decía y si nosotros rompemos ligeramente vemos que esta petunia está cubierta por esta redecilla aquí la veis fijaros vamos a verla un poquito más mirad fijaros como esta planta tiene esta redecilla bueno pues tenemos que intentar eliminar o romperla esta redecilla porque si no la rompemos las raíces no nos van a desarrollar igual y yo lo tengo comprobado es una cosa que siempre miro en estas plantas porque viene con esta redecilla si las raíces ellas mismas buscan veis que buscan pero hay plantas en las que le influye muchísimo y no desarrollan sus raíces nada más la dejamos así podíamos sacarla toda perfectamente romperla o romper una parte para sacar toda la redecilla pero intentaremos dañar lo menos posible aquí la veis esta redecilla fijaros bueno pues aquí veis los trozos de redecilla que sacamos de las plantas decir que todas estas plantas que compramos vienen con esta redecilla fijaros mirad mirad vienen con esta redecilla esta redecilla hay plantas que pueden soportarla y sus raíces siguen desarrollando no pasaría nada pero hay otras que realmente le cuesta mucho entonces tenemos que valorar si poder a veces conviene sacarle un poco la tierra y sacar esa redecilla que después volverán las raíces a salir con más fuerza pero si la planta ya está muy desarrollada bueno pues hay que tener mucho más cuidado en este caso las raíces estaban bastante desarrolladas bueno pues sacamos lo que pudimos simplemente volvemos a compatarla un poquitín y ya la vamos a pasar a tierra es mi consejo os digo que cogí muchísimas plantas con esta redecilla y realmente estaban casi ahogadas las raíces muchas de ellas no llegan a salir correctamente por esta redecilla entonces si os cabe la posibilidad mirar siempre os van a tener esta redecilla si podéis sacarla muchísimo mejor yo la mayoría de las veces el 95 por ciento se la saco completamente este caso no pudo ser pero nada más bueno pues nada ese era el segundo truquillo que os quería enseñar bueno pues nada tenemos ya aquí un poquito de tierra un poquito de compost un poquito de tierra y ya llegó a la hora de plantar nuestra planta nada simplemente bueno pues intentamos estirar un poquitín estas raíces y bueno pues esto ya estaría veis que son pasos sencillos no tiene absolutamente nada plantar una planta en maceta bueno, la mayoría de la gente, bueno, pues que más y que menos siempre plantó una planta maceta pero estas dos cosillas son importantes saberlas el tema de la redicilla es muy importante hay plantas que vienen totalmente cubiertas por ser casi todas los viveros le ponen esas redicillas depende de qué redicilla le pongan bueno, pues unos desarrollan un poquito mejor y otros le va bastante mal entonces, en la medida de lo posible intentaremos sacar siempre esa redicilla nada más ¿qué vamos a hacer ahora? bueno, pues regarla es lo único que le falta pero, ojo, cuidado con el riego yo siempre digo lo mismo el tema de las regaderas aquí lo tenemos el tema de las regaderas yo, veis que mi regadera le saco la boquilla ¿por qué? porque no debemos de mojar ni las hojas ni las flores una vez que esto lo mojamos bueno, es un foco de infección para hongos no nos interesa yo utilizo para regar sin eso intento regar solo la tierra no mojar nada más y es la mejor manera de que nuestra planta nos vaya espectacular bueno, amigos del rincón pues nada más plantada ya nuestra petunia fijaros, bueno, pues qué bonita nos queda simplemente después tiene los cuidados de cualquier planta pero ya no nos vamos a ir ahí simplemente ahora sobre estos pequeños truquillos que es muy aconsejable saberlos para plantar correctamente una planta en maceta y que nos vaya espectacular bueno, chicos pues nada más yo creo que aquí podemos terminar este vídeo un vídeo cortito pero yo creo que ha quedado muy bonito y nada más simplemente bueno, pues cualquier duda que tengas me la dejas en la zona de comentarios estará encantado responderos y nada más animarte para que te suscribas a mi canal veremos un montón de cosas interesantes con relación a plantas con relación a jardín con relación a huertas y también reparaciones en nuestras viviendas sabéis que mi canal también incluye reparaciones en nuestras viviendas es a nivel de nuestra vivienda y nada más no olvides activar la campanita si no quieres perderte ningún vídeo del rincón de tu casa y nada más, chicos hasta un nuevo vídeo y un saludo chao, chao chao, chao Gracias por ver el video.